¿Qué es el grupo Educar 2030? Tenemos varias líneas de investigación y nos preocupa o nos problematiza los fenómenos contemporáneos de la educación, la pedagogía, el deporte, el tema de la historia, la relación del deporte y la historia del deporte y pues en el grupo alrededor de 10 docentes que estamos vinculados arduamente con un grupo de estudiantes que día tras día pues hacemos la tarea no solamente desde las aulas sino desde la investigación. Nosotros en el grupo de investigación tenemos actualmente varios proyectos con nuestros docentes, no solamente desde los procesos estrictos del campo del deporte y la pedagogía sino también proyectos desde la construcción de paz y la innovación social donde lo lideran un grupo de docentes quienes visitan comunidades en situación como de vulnerabilidad. Además estamos adelantando estudios desde el currículo con el decano de nuestra facultad de ciencias de la educación y el deporte acerca de todos los procesos formativos en el campo del deporte y las áreas afines no solamente a nivel local, nacional sino también internacional. En el grupo Educar 2030 los docentes tenemos la posibilidad de crear conocimiento y un conocimiento que no solamente se quede en el aula sino que vaya a través de la investigación, que trascienda, que pueda llegar a comunidades en situación de vulnerabilidad y esto es lo que hace Innovación Social en la Escuela Nacional del Deporte. Innovación Social es la manera de cómo los proyectos buscan beneficiar a comunidades específicas a través del deporte de jóvenes estudiantes motivados por la investigación y que quieran hacer, tejer esos vínculos con la comunidad y construir a sí mismo desde la paz lugares de construcción comunitaria. La innovación social también tiene cabida en semilleros de investigación donde llegan jóvenes con sus propuestas desde sus comunidades específicas a realizar y a motivar a otros agentes a que se unan a la investigación, a que se unan a contribuir a las comunidades vulnerables a través de sus propios saberes en deporte. Como líder del grupo de investigación Educar 2030 queremos invitar a todos nuestros docentes para que se vinculen no solamente a nuestro grupo de investigación sino a los diferentes grupos que existen en la institución donde a diario fomentamos toda la producción científica e investigativa de nuestra Escuela Nacional. Además queremos invitar a todos nuestros estudiantes a vincularse a procesos de investigación formativa a través de los distintos semilleros de investigación. Gracias por ver el video.